Está claro que el voluntariado juega un papel muy importante en la búsqueda de soluciones conjuntas en la sociedad de hoy. El voluntariado fortalece la cohesión social, incrementa el compromiso social y estimula una ciudadanía activa. Millones de personas en toda Europa están activamente involucradas en el voluntariado, aportándoles valiosas experiencias y conocimientos que luego los voluntarios y voluntarias pueden utilizar de cara a conseguir un trabajo. Por este motivo, entre el 27 y el 29 de noviembre, Cibervoluntarios acogen en Madrid a sus socios europeos para trabajar en un nuevo proyecto Gruntibig, centrado en las oportunidades curriculares y laborales que aportan las acciones de voluntariado a las personas que las realizan, los propios voluntarios y voluntarias. Además de la Fundación Cibervoluntarios, en el proyecto participa la Howe School de Rotterdam, Asociaciones Ciesevi Centro Servici Voluntariato de Milán, Center for Privilege Social Arbets de Dinamarca y la Crowhapton University de Reino Unido. El objetivo principal de esta nueva colaboración es poner sobre la mesa un amplio abanico de recursos y experiencias de las organizaciones europeas de voluntariado para potenciar las oportunidades de aprendizaje de los voluntarios mediante las distintas acciones que realizan y cómo se reflejan en su currículum. Para ello generaremos diferentes métodos y herramientas para facilitar estas oportunidades educacionales y compartir los proyectos y programas entre todos los socios.